¡No te lo pierdas! Ram 1500 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, cámara de marcha atrás, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, gancho de remolque, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, espejo retrovisor con sombra automática, control de velocidad de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, protector de piso de caja, seguros eléctricos de puerta, ventanas eléctricas, reproductor MP3, seguros de protección para niños, bolsas de aire de pasajero, asistencia de frenado, bolsa de aire para cabeza trasera, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!